Gatos, Tomías Gatos, Tomías Μάτσια βουρκωμένα, παραπονεμένα, τύχως αγάπη και πόνο κανένας δεν ζει. Μάτσια βουρκωμένα, παραπονεμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί. Μάτσια βουρκωμένα Μάτσια βουρκωμένα, παραπονείς Ma ha hecho mi amor y mi curaño Y me ha hecho un paño, mi caímo, no te pongo Mártida burkómeña, parafón eména Dijos, acapo y pono, cada vez no se Más ya burtuména, para ponémena Párteme ahora, vamos a ir al mundo más Párteme ahora, vamos a ir al mundo más